Hola, soy Eden Abo y este video es la segunda parte de los palos filipinos Si, mucha gente estuvo diciendo que yo hablo mucho y no explico nada Y vamos a ver ahorita algunos tipos distintos de palos que existen en diferentes artes marciales y de diferentes procedencias Para empezar, tenemos esto que viene de Japón Es el tambo, es un palo que llega a medir más o menos en cuantos centímetros Como se puede ver es un poco más pequeño que el olisi filipino Y esto, si bien también tiene técnicas de golpeo como puede ser por ejemplo men, suki Suele usarse más para realizar palancas, realizar golpeos de este tipo Por ejemplo, si nos tiraran un golpe O si fuera el golpe de este lado Este es el tambo Para los japoneses Tenemos este otro que es el danbong coreano Esto se utiliza dentro de lo que es el hapkido Puede ser un poco más grande Su tamaño puede llegar hasta los cincuenta centímetros Pero se caracteriza principalmente por esta pequeña cuerda La cual puede ir a un extremo o en medio Esta se utiliza Aunque esta es un poco corta Para que no perdamos el palo O para golpear de esta manera Darle más alcance Esto también se utiliza Más o menos igual que el tambo Si fuera por ejemplo un golpe aquí Acá O Vamos acá Y detenemos Y llevamos También existen otros estilos Como por ejemplo el kenpo El campo americano Que ha ido incorporando cosas De otros estilos A su propio sistema Sin embargo el palo del kenpo O los sticks Como se les llaman Sigue los movimientos propios del kenpo Por ejemplo Si hiciéramos aquí Una técnica de kenpo Como sería acá Por ejemplo Otra vez Lo que con los palos Sería Esto Otra vez Y estoy haciendo El mismo Movimiento Que haría con las manos Estos son algunos tipos De Técnicas con palos Que no necesariamente Son filipinas Como dije En el video anterior El palo es un arma genérica Lo que cambia Es la forma de usar Si alguien empieza a decir No mira es que yo hago Este ángulo 1 Ángulo 2 O hago cielo 6 Eso es Arte marcial filipino O tiene influencia filipina No es Japonés No es coreano No es chino Nada por el escribir Bueno Hasta aquí el video Un saludo desde Cancún No es chino Pero